Con otra noticia que preocupa mucho a nuestra comunidad y es que con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Suprema de Justicia da luz verde temporalmente, esto es importante recalcar, temporalmente al gobierno para negarle el asilo a migrantes que llegan a la frontera sur sin antes haber pedido protección en otro país. La medida impacta a los migrantes centroamericanos que llegan a través de México huyendo de la pobreza y de la violencia. Los magistrados han dicho que el fallo de la Corte Suprema va a durar hasta que las cortes inferiores, en concreto la corte del noveno circuito, resuelvan este debate jurídico. Y para entender exactamente qué significa este fallo y a quiénes va a afectar, nos conectamos en vivo con nuestro abogado de inmigración, Ezequiel Hernández. Ezequiel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. La primera pregunta es, ¿qué pasa abogado con la gente que está esperando asilo en México, gente que ya vino a Estados Unidos, se envió a ese país para esperar su trámite, ¿se van a ver afectados también? No, no se ven afectados esas personas que ya aplicaron por el asilo. Esto es aparte del fallo que pasó ayer, las personas son afectadas de ese momento en adelante. Así es que si tú tienes un asilo ya en proceso, estas reglas no se van a afectar. Es para personas que vayan a hacer ese pedido nuevo después de ayer. Ahora bien, abogado, ¿qué le aconseja entonces a la gente que en este momento viene en camino a pedir asilo? Sí, ese es uno de los grandes problemas que tiene que ya la gente viene en camino y lo que dicta la ley ahorita, apoyando al presidente, es que si esa persona sale de su país, por ejemplo, Honduras, y pasa por esos terceros países que se están declarando como terceros países salvos, por ejemplo, tienen que pedir asilo y tienen que ser negados para poder entonces después ser calificados como elegibles para hacer su pedido en los Estados Unidos. Así es que si es que vas a venir o vienes en camino, tienes bajo las reglas de ahorita que pedir un asilo en los afueras de los Estados Unidos para ser elegible. Abogado, la palabra discreción, ¿qué pasa con las personas que tienen miedo creíble y que llegan a Estados Unidos y no han pedido asilo, por ejemplo, en México, pero la gente realmente piensa que esta persona amerita que se le dé el caso? ¿Podría ocurrir alguna excepción o es uno rotundo? Correcto, no, hay dos cosas claras, una que la Corte Suprema le dio permiso al presidente a negar esto, pero también es que deja muchas preguntas como las que estás haciendo sobre la discreción y el miedo creíble y el tipo de alivio que están pidiendo, como el asilo, también como lo que se llama la convención contra la tortura, o simple y sencillamente el paro de deportación porque tienen ese miedo creíble y tienen evidencia sobre ello. Si tú estás en esa situación, yo recomendaría que lo hicieras, aplicaras y luego retaras en las cortes para poder traer una respuesta y no, simple y sencillamente, no aplicar. Abogado, y antes de irse en esta decisión, la jueza Sonia Sotomayor escribe que le parece preocupante que se antepone esta decisión ante el bienestar de estas familias que están escapando de la violencia. ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, leí lo que se llama el discurso de Dissenting Order, esencialmente de Sotomayor, lo cual está esencialmente diciendo la realidad que estamos pasando y la urgencia del por qué se requiere que este país siga con esos valores fue ella y Ginsburg, pero ella fue la que lo escribió. Desgraciadamente la mayoría la tiene el presidente, hay que recordar que puso a dos jueces en la banca ya y bueno, estamos en ese ecosistema político y ojalá, ahorita que estoy en este foro del debate, en el futuro el país pueda decidir por los valores que tienen los Estados Unidos y que ojalá los tenga en el futuro. Y agradecemos por estar aquí en la edición digital, a esta hora bastantes preguntas de parte de la comunidad en cuanto a este tema. Abogado, muchas gracias. Como siempre decimos, hay que esperar por supuesto la decisión, como hemos dicho, del noveno circuito, esa es la corte que va a tener la última palabra porque recordemos y es importante para no levantar el pánico entre las personas que están buscando asilo y es que esta medida de la corte suprema es una decisión que es temporal. Gracias.